una cerveza por favor amigo que tienen de buenas ya difícil gracias difícil día mi vida es difícil no me sale nada bien vengo a buscar trabajo no consigo trabajo no consigo lo que yo sé hacer entonces cuando me ofrece el trabajo una de las que yo no sé que yo siento que nada me sale bien más tengo mala suerte con la gente tengo mala suerte con la familia yo sé y yo lo entiendo yo tengo días difíciles también pero a veces tenemos bendiciones que los demás no tienen y tenemos cosas que muchos quisieran tener usted va a tener su vida bueno mentalícese usted va a salir adelante yo a veces tenemos cosas que nos faltan y otros la tienen no me quedo más no me quedo más